3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 10, 3, 2, 3. Vamos a encerramos al grupo 1 aquí... cuatro. El noé tiene que moverse, el noé es el Maque, pero lo vamos a estar viendo, ¿vale? No, el noé es el Maque, el noé. Acá está, tengo que ir un noé. ¿Qué es el noé de la natura? Y el noé se va a ir, ¿vale? Se va de allí. De la niña manita. Tiene que ir y coger al cata animal y llevarlo al bote. Un manchado. Hace que viene a la cabeza. Sale corriendo. Lleva la cuerda. Y me lo llevo. Y así. A una competición. Y que se cae. Y cuando lo decíamos. ¡Vamos! Vamos a ir, vamos. ¿Estamos entendidos? Estoy entendido. Vamos. Oye, sentidos a pensar que hay equipo que es el equipo. ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver. Ponemos el brazo y nos tiene que hacer un nudo. Ponemos el brazo y nos tiene que hacer un nudo. Ponemos el brazo y nos tiene que hacer un nudo. Ponemos el brazo y nos tiene que hacer un nudo. Ponemos el brazo y nos tiene que hacer un nudo. Ponemos el brazo y nos tiene que hacer un nudo. Ponemos el brazo y nos tiene que hacer un nudo. Ponemos el brazo y nos tiene que hacer un nudo. Ponemos el brazo y nos tiene que hacer un nudo.